Buenos días, Dios les bendiga hermanos de la Iglesia Jesucristo es mi refugio, sean todos bienvenidos a este servicio del 21 de junio, asimismo a nuestros demás hermanos que nos están viendo ya sea aquí en México y fuera del país, sean todos bienvenidos y hoy especialmente les mandamos un saludo cordial a nuestros hermanos que son padres de aquí de la Iglesia local, les felicitamos de parte de la Iglesia Jesucristo es mi refugio, se está celebrando el Día del Padre, queremos felicitar puntualmente a nuestro Pastor Luis, también a nuestros hermanos Marcos, Cristóbal, Gabriel, Lupe, César, Miguel, Efraín, Juan Carlos, Eduardo, Marco, nuestro hermano Clemen, José, David, Santiago, Gerardo, la lista continúa, si alguien se me está pasando reciban de nuestra parte un abrazo afectuoso y que Dios les ayude a ser padres para su gloria, que les dé dirección, también aprovecho para felicitar a mi papá allá a la distancia en Chiapas, papá reciba también un abrazo de mi parte y también en otros lugares ya sea que se celebre antes o después, independientemente de eso también queremos felicitarles y sobre todo que Dios les dé esa gracia, esa sabiduría para poder guiar a su familia, a sus hijos de la mejor manera quiero que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Efesios, vamos a leer ahí en el capítulo 6 vamos a leer el versículo 1 al 4 Efesios 6, versículo 1 al 4 posteriormente vamos a leer también una porción muy conocida de romanos, creo que varios de nosotros no lo sabemos de memoria, ahí en romanos 1 al 16, que de hecho la serie precisamente del día domingo es sobre romanos y creo que todos estamos siendo bendecidos por este precioso libro vamos a leer esta porción de Efesios 6 del 1 al 4, dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo dice el versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor así muy breve en la primera palabra que se utiliza en el versículo 2 donde dice padre ahí se está refiriendo tanto a la mamá y al papá sin embargo en el versículo 4 en el original viene de la palabra pater que específicamente se está aplicando al papá o a los padres entonces resalta esa gran responsabilidad que tienen para poder cuidar, para poder guiar, para poder ser ese medio de provisión, de protección tanto para la esposa y los hijos vamos a leer romanos 1.16 yo creo que todos lo tenemos aquí en nuestra cabecita es un versículo bastante conocido dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego si algo puede dar fortaleza puede dar ayuda a cada uno de ustedes como padres precisamente es el evangelio el evangelio transforma el evangelio cambia el evangelio trae esperanza sabemos que es una gran responsabilidad sin embargo en Dios con su ayuda, con su evangelio sabemos que pueden cumplir esa encomienda que Dios les ha dado y nuestro mejor deseo nuestro mayor deseo es de que reciban esa gracia por parte de Dios y que hoy también puedan disfrutar con sus respectivas familias les mandamos un abrazo fuerte de aquí de parte de la iglesia Iger y que sean guiados por Dios no hay mayor deseo no hay padres perfectos es increíble de hecho no sé si les ha tocado ver en las redes sociales todos los memes que hay de que es un día que pasa desapercibido quizás por lo mismo hay que ser sinceros se ha perdido quizás ese rol esa responsabilidad donde hay tantas familias disfuncionales que se deja del lado el ser padre sin embargo sabemos que a pesar de existe por encima de todo eso el evangelio que llama a cada uno de ustedes a cumplir con esa responsabilidad si alguien lo está dejando de hacer el evangelio es esperanzador hoy lo puedes comenzar a hacer puedes ser un mejor padre primero para Cristo para Dios y también para tu familia vamos a orar para dar seguimiento a este servicio gracias Señor en esta mañana oh Dios te agradecemos porque ha sido infinitamente bueno para cada uno de nosotros gracias porque nos has dado una semana Señor donde hemos podido Señor ver tu gracia tu provisión hemos podido Señor ver tus bendiciones aún inmerecidas para cada uno de nosotros el simple hecho de poder despertar poder tener un día más de vida que muchas veces se nos hace tan normal y se nos pasa Señor de manera desapercibida oh Dios ayúdanos Señor a que podamos cada día contemplar todas tus maravillas porque nos has adoptado Señor como nos ha enseñado a través del libro de Romanos que todos Señor estábamos extraviados éramos Señor personas que estábamos en contra de ti que en vez de acercarnos Señor a tu presencia nos alejábamos cada día más sin embargo nos has llamado nos has Señor mostrado tu palabra y sobre todo Señor nos has amado a través de esa obra en la cruz por cada uno de nosotros que hoy Señor en esta mañana nuestro corazón nuestro pensamiento pueda estar abierto para ti pueda estar receptivo Señor para tu palabra pueda estar Señor con un corazón dispuesto Señor ayúdanos Señor porque sabemos que flaqueamos oh Dios y tratamos de depender de nosotros ayúdanos a a reconocerte Señor danos Señor de ese evangelio Señor que tú solo puedes traer Señor gracias oh Dios porque ahora Señor tenemos esa seguridad que no Señor se trata de nuestras obras sin embargo debemos de permanecer Señor en todo lo que nos ha dejado Señor en esos medios de gracia para poder a través de tu obra a través de lo que tú haces por nosotros en nosotros seguir caminando firmes oh Dios seguir Señor avanzando en tu evangelio y que más aún Señor podamos compartirlo yo creo que eso es lo mayor que nosotros podamos hacer no hay un llamado más grande Señor independientemente en las áreas en que nos encontremos independientemente Señor de lo que nosotros oh Dios podamos realizar que sobre todo podamos compartir de ti podamos compartir tu palabra Señor Señor y presentar este mensaje Señor de esperanza este mensaje Señor que trae salvación y vida eterna trae seguridad oh Dios gracias Señor ayúdanos oh Dios a como iglesia poder nosotros responder de la mejor forma poderoso Dios ayúdanos y que no perdamos de perspectiva Señor que hay una eternidad Señor y que todo lo que hacemos Señor que apunte Señor a esa eternidad contigo poderoso Dios ayuda a tu siervo que trae el consejo de tu palabra esta serie de romanos sigue dando sabiduría dirección Señor y que Él siempre pueda depender de ti gracias oh Dios en tu nombre Señor Jesús amén vamos a dejar este espacio a nuestros hermanos para que juntos podamos exaltar y alabar el nombre de nuestro buen Dios el tiempo es con ellos el tiempo es con ellos es hora de adorarle ven abre tu corazón a Él ven ante su trono estamos ante la majestad de Dios ven toda lengua confesará que Él es Dios las rodillas se doblarán y un tesor eterno te nace en Él se escoge su amor y un tesor eterno te nace en Él su amor y un tesor eterno y un tesor eterno te nace en Él just as you are to worship como just as you are before your God como one day every time we'll confess you are God one day every knee we'll bow still the greatest race should be blessed for those who gladly choose you now toda lengua confesará que Él es Dios la rodilla se doblará y un tesor eterno tendrás en Él si escoge su amor ven es hora de adorar ven abres tu corazón a Él ven ante su trono estamos ven ante la majestad de Dios ven así es esta es la invitación el día de hoy que vengamos a Él con nuestros corazones de adorar a aquel que es digno que dio su vida por nosotros el único digno de alabanza que eres tú Cristo hoy te cantamos a ti Señor esta mañana el cordero que sufrió traicionando fue el precio de nuestra maldad fue puesto sobre la luna de la la de la solución la que , que la la ¡Suscríbete! 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 El pecado ya no me puede hallar Libre soy en Él y libre en verdad En aquella cruz me salvaste Derramaste ahí tu amor Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti Señor Esta es nuestra esperanza Y a la muerte Él venció, la tumba abierta está Vamos iglesia Y aleluya al Salvador, Jesús resucitó Tenemos un Dios vivo al cual Él resucitó Y nos podemos acercar confiadamente a Él, a su trono Mira versículo 29 dice Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Versículo 30 A los que predestinó también los llamó A los que llamó también los justificó Y a los que justificó también los glorificó Wow que palabras tan impresionantes Tan maravillosas para tu vida y para la mía Pero hoy queremos brindarte un tiempo en donde podamos abrir nuestros corazones Y saber que muchas veces no nos hemos rendido Profundamente realmente a este Dios maravilloso que tenemos Algunas veces hemos puesto trabas simplemente por no entender ciertas situaciones Y Él está dispuesto a darnos la gracia Para ser más que vencedores como decíamos hoy en la mañana Pero hoy queremos que tú ahí en tu lugar con tu familia En tu sala a lo mejor puedas ir delante de Él Y abrir tu corazón Y confesar esas áreas de nuestras vidas Que no hemos a lo mejor rendido completamente a Él Oh que esperanza tiene nuestro corazón Señor al saber Que aún siendo pecadores tú enviaste a tu Hijo por nosotros Versículo 31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no es catimón y a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros No nos dará todo lo demás Esta es la confianza Este es el regalo de la vida eterna que tú y yo tenemos Y que podemos responder a este soberano Dios Tan grande y tan maravilloso Vamos a cantar de su amor Vamos a cantar de su amor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te llamo mi Cristo Por eso te llamo mi Cristo Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria te doy Santo Dios Dios a ti me rindo Tu plan soberano es Al enviar Al enviar Tu Hijo por la humanidad Por eso te llamo mi Cristo 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 Dios a ti me rindo 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 Señor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, 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 Dios. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Amén. 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 Buenos días mis amados hermanos, un abrazo grande en esta mañana del Señor, especialmente a los padres, el día del Padre, verdad, pues hay mucho que hablar sobre ello, pero hoy estoy aquí para exponer la palabra del Señor, sin embargo no quería dejar pasar por alto este momento para felicitarlos a cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia local, no voy a mencionar nombres como mi hermano Heiner, pero es para todos los padres y también para los que van a vernos a través de la transmisión, tanto en YouTube como en Facebook, a cada uno de ustedes donde se encuentre, no solamente de la iglesia local, Jesucristo es mi refugio, sino también en las diferentes ciudades de la República Mexicana y otros países que también se celebra el Día del Padre, que Dios pues les ayude, nos ayude, me incluyo, a tener cada día sabiduría de parte de Él, de tal manera que podamos honrar su glorioso nombre, desarrollando nuestra responsabilidad como padres. Hoy vamos a continuar con esta serie sobre la epístola a los romanos y el título de hoy es todo obra para bien, hoy llegamos a una de las promesas más abarcadoras y más amadas de toda la Biblia y que se ha usado y se siguen usando para múltiples ocasiones. Si yo les digo y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, este es algo que creo que la mayoría de cristianos, salvo que esté recién dando los primeros pasos, pero la gran mayoría conoce este pasaje de Romanos 8.28. Quizás es una de las más amadas, más que cualquier otra promesa en las Escrituras. Y déjenme decirles que este versículo, este solo versículo, no va a ser el único que vamos a tocar, pero hoy llegamos justamente a este versículo. Pero este específicamente de Romanos 8.28 ha ayudado a las personas a confiar en Dios a través de las experiencias que parecían dolorosas, malas y absolutamente insignificantes. Y las personas se han aferrado a esta frase, todas las cosas y creyeron a la palabra de Dios que afirma que este hecho terrible, este hecho aparentemente de repente insignificante, también va a ayudar para bien a nuestras vidas, a los que amamos al Señor. Dicho esto, quisiera invitarlos a ir a las Escrituras, Romanos capítulo 8 y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el versículo 39. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero hacer una breve recapitulación sobre lo que hemos estado viendo en los domingos anteriores. Y hemos aprendido que la nuestra verdadera guerra es contra el pecado, contra mi pecado, de manera personal, cada quien con su propio pecado. Y en esta guerra necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, renovando nuestra mente al recordar que somos adoptados, que somos hijos de Dios. Luego aprendimos que no solamente somos adoptados, sino que además somos amados, ya que en este caminar va a haber y debe haber sufrimiento. Y Dios nos consuela al recordarnos nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Y por qué nuestra identidad es importante en este tema? Bueno, porque este pasaje no se refiere a sufrir cuando nosotros estamos haciendo cosas malas o como consecuencia de nuestros pecados. No, sino a las consecuencias que vendrán por ser hijos de Dios. La amenaza que representará hacer cambios de actitudes, palabras, van a cambiar nuestras motivaciones, van a cambiar nuestras decisiones, van a cambiar nuestras acciones dentro del matrimonio, nuestras acciones con nuestros hijos, nuestras acciones con nuestras amistades, con nuestra familia. Pero también van a haber las tentaciones de poder en tu trabajo o de repente con tu estatus en tu círculo social. Tal vez esa pelea entre tu deseo de control, entre en medio de todos aquellos que te rodean. Todas estas cosas que te estoy mencionando van a ser un ataque o una oportunidad para recordar quién eres. Lo que te acabo de mencionar va a venir. En cualquier momento y de diferentes maneras, pero van a llegar. Pero tienes tú que recordar quién eres. ¿De dónde crees que viene el valor para tu vida? Y yo me imagino que ya te has dado cuenta que estas pruebas pasan a menudo en nuestras vidas. Por lo menos a mí me pasan a menudo. No sé si a ti, pero a mí muy a menudo. Y sabes una cosa, no siempre hemos tomado las mejores decisiones. Y por lo tanto hemos sufrido las consecuencias. Es demasiado interesante que entre creyentes y no creyentes hay una frase muy famosa. Todo pasa por algo. En el fondo de nuestro corazón nos rehusamos a pensar que no haya un propósito en medio de la situación o circunstancia por la que nosotros estamos pasando. Siempre consideramos que hay un propósito. Pero aquí va lo interesante. Cuando estamos pasando el momento difícil en nuestra vida. ¿Sabe qué? Difícilmente actuamos con discernimiento diciendo Oh, viene esta situación, yo estoy tranquilo. Pues todo pasa por algo. No. Normalmente no decimos eso. Por lo general el no creyente lo único que quiere es salir pronto de esa etapa de sufrimiento. De esa etapa de vicisitú. Y por lo general los creyentes queremos orar a Dios diciendo Sácame de aquí Dios mío. ¿Por qué permitiste esto Dios? Es decir, hay algo que me revela aquí. Que en el fondo sabemos que todo pasa por algo. Pero en el durante la situación, durante la circunstancia difícil. ¿Saben qué? Se nos olvida. Se nos olvida que pasa por algo. Y por lo tanto sabemos que las cosas pasan por algo. Pero no sabemos por qué y cómo tener que enfrentarlas. Quiero hacerte algunas preguntas de corte filosófico. Si todo pasa por algo, ¿por qué seguimos teniendo corazones ansiosos? ¿Dispuesto a pensar? Si todo pasa por algo, ¿por qué no sabemos afrontar las dificultades de la vida? ¿Acaso será que esta frase solamente es un cliché y no aplica para todos o aplica algunas veces? Espero que tú puedas estar meditando en estas preguntas. Miren bien. En cierto sentido, esto es lo emocionante de hoy. La Biblia sí enseña que hay una manera de que todo opere para bien. Pero, ¿para quiénes opera para bien? ¿Por qué todo opera para bien? ¿Y cómo opera todo para bien? Estas son las tres preguntas que vamos a estar dando respuesta a través de las Escrituras. ¿Para quiénes todo opera para bien? Vamos al versículo 26 al 28. Fíjense esto. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El pasaje empieza diciendo, y de la misma manera. Es decir, está agregando algo que el autor ya mencionó antes. ¿Qué mencionó? Bueno, retrocedamos unos versículos antes. Versículo 23 y 24. Dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente aguardando nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Ahora bien, ¿para quiénes entonces todo opera para bien? Bien, en primer lugar, para sus hijos. Mira ya de entrada. Arrepentirnos, poner nuestra fe en Jesús. Ser guiados por el Espíritu Santo. Es decir, abrazar la totalidad de Él. Pensar como Él piensa. Desear lo que Él desea. Y vivir todo lo que Él me dice que debo vivir. Ya es un cambio drástico en mi vida. Y es para bien. ¿Sí? Vamos entendiendo esta parte. Ahora, en cuanto a nuestro sufrimiento. ¿Saben qué? También va a operar para bien. No solamente en las cosas positivas. Sino también en las otras cosas. Porque soy hijo de Dios. No estoy diciendo que no van a venir cosas malas. Si no, aún las cosas malas. Dios lo va a tornar para bien a sus hijos. Dios es especialista en esto. Un día, José todavía estaba en la prisión en Egipto. Al día siguiente, era segundo hombre después de faraón. Dios es especialista, tornando para bien. Jesucristo fue a la cruz. Y desde el punto de vista del ser humano, podía haberse considerado una gran derrota. Pero Dios esa derrota lo convirtió para bien. Porque es a través de esta muerte en la cruz que pudo haber una resurrección. Y eso es lo que nos trae esperanza a usted y a mí. Dios es especialista en tornar lo negativo en algo positivo. Porque eso también le lleva mucho más gloria a él. En una oportunidad, el pastor Keller, en una reconocida universidad en Inglaterra, dijo lo siguiente. El mundo secular es la cosmovisión de todas que menos recursos te ofrece para el sufrimiento. Esto se debe a que el significado de tu vida es tu felicidad. Y por lo tanto, el sufrimiento quita el significado de tu vida. Eso ocurre en el mundo secular que no tiene a Dios. Porque ellos viven para ser felices. Porque se lo merecen todo. Y el día que no lo logran, pues se acabó su significado de su vida. Es la razón por la que mucha gente incluso se llega a suicidar. Porque no tiene un significado para su vida. En el 2008, 2008, 2009. Cuando vino este gran rompimiento en la bolsa de valores, donde todo se vino abajo. Un multimillonario se suicidó y dejó una nota. Dijo, en estos meses, he perdido la mitad de mi fortuna. Antes tenía 500 millones de dólares. Hoy solamente tengo 250 millones de dólares. Mi vida no tiene sentido. Es algo ilógico. Hay gente en lugares alejados. Que eso es lo mejor. Hay gente que puede vivir con 5 dólares todos los días. Pero este hombre, su significado de su vida, de su estatus, de lo que era, estaba en su dinero. Porque lo dejó con 250 millones de dólares, nada más. Es la razón por la que se suicidó. Se dan cuenta, la cosmovisión secular es la más pobre, triste y paupérrima. Que no tiene un ofrecimiento genuino y real. Pero, para aquellos que somos hijos de Dios. Ahora, ya no vivimos para nuestra gloria. Ahora, deseamos vivir para la gloria de Dios. Y este pasaje nos va a asombrar. Al mostrarnos de que de hecho, si somos sus hijos, al vivir para su gloria. Saben que el sufrimiento incluso es parte del proceso. Para hacer de nosotros lo que Él sabe que deberíamos ser. Es decir, aunque nuestra esperanza es consumada en el futuro, la podemos experimentar ahora. Muchos no quieren saber nada con el dolor. Se corren del dolor. Pero hubo un caso en los Estados Unidos, donde una niña nació con una enfermedad. La que no tenía, no sentía dolor. Y muchas veces ponía la mano encima de la estufa, como no sentía dolor. Se maltrataba. Y la mamá de esta niña dijo, yo quisiera que mi hija sintiera el dolor para que no se esté lastimando. El dolor nos ayuda a tener una perspectiva correcta. Pero muchos quieren evitar el dolor. Cuando el dolor es algo que Dios también ha puesto como parte de nosotros. Pero en este caso, hablando de los hijos de Dios, hay dificultades, hay dolor. Hay situaciones, problemas, circunstancias difíciles. Pero sabe que Dios no nos ha desamparado. En medio de ese dolor, Él está trabajando, Él está perfeccionando. Nos está trabajando en nuestra santificación para poder parecernos más a su Hijo amado. Por lo tanto, opera para bien. Hermanos, cuando nosotros decimos que todo obra para bien, no quiere decir que como hijos de Dios no va a haber momentos de desesperación. O tal vez de olvido de esta verdad. Y que al ser hijos de Dios tenemos la vida resuelta. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 26 y 27. Nos muestra que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos enseña sobre cómo orar. Porque Él conoce nuestro corazón e intercede por nosotros conforme a su voluntad. Y debemos reconocer esto. Que si Dios nos está ofreciendo esta clase de ayuda. Que a través de su Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. ¿Saben por qué es? Porque realmente lo necesitamos. Realmente lo necesitamos. Esto me lleva a una segunda respuesta. Es por mi pecado. Por ignorancia, apatía, indisciplina, etc. Que me alejo poco a poco de su voluntad. Y empiezo a ir por un lado y por otro y a perder el rumbo. Pero hoy, su Espíritu Santo nos quiere recordar algo. No solamente se trata de ser sus hijos y estar sentados en un lugar sin hacer nada. Porque recuerda esto. Ante nuevos privilegios, hay nuevas responsabilidades. Si tú tienes el privilegio de servir en algo. Pues asume tu responsabilidad. No es para que simplemente estés guardándote. Recordándote con ese nuevo, oh ya soy hijo de Dios. No. Tienes que asumir nuevas responsabilidades. Por lo tanto, mira lo que dice el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Fíjate en esto. Los que aman a Dios. No dice para aquellos que creen que Dios existe. No dice a los bien portados. Dice para aquellos que le aman. Primero que nada, no amamos a Dios para ser hijos. Sino porque nosotros somos hijos. Es la razón por la que le amamos. Una vez dicho eso. ¿Cómo deberíamos entonces entender esto? Si pensamos que necesitamos algo. O a alguien. O algo o alguien. Me arruina mi vida. Ahora, la realidad es esta. Que ese algo o ese alguien. Está jugando un rol importante en mi vida. Y tanto es así. Que se ha convertido en mi ídolo. Ese algo o ese alguien. Porque me arruinó mi vida. Y sabes que si se convirtió en mi ídolo. Lo más probable es que te va a desvillar de la voluntad de Dios. Tenemos una ciudad cercana a Saltillo. Que es la ciudad con mayor índice de suicidios. Y sabes una cosa. La mayor cantidad de suicidios. Son en muchachos, en jóvenes, en adolescentes. Y la gran mayoría se suicidan. Porque terminaron una relación con la otra persona. Es que me dejó, me abandonó. Mi vida no tiene sentido. Es que pusieron en alguien. Su seguridad, su identidad. Hoy, o realmente hace unas dos o tres semanas atrás. Las estadísticas muestran que en México. Se han perdido más de 10 millones de empleos. Por esta situación. Es decir, si tú tienes un empleo. Si tienes un trabajo. Agradece a Dios. Pero no hagas de tu trabajo tu ídolo. Porque si te llegara a fallar tu trabajo. Tu vida se va a venir por los suelos. Porque tu identidad se ha puesto en tu trabajo. Deberías agradecer a Dios. Y decir, gracias porque tengo un trabajo. Pero no amarlo por encima del amor que tú le tienes que dar. Y debes dar a Dios. Este versículo, hermanos. Nos ayuda a no irnos a ningún extremo. Ni decir, nada bueno puede salir del sufrimiento. Y empezar a señalar culpables. Ni tampoco aferrarte y sumergirte en el sufrimiento. Ay, es que yo soy el pobrecito. Ay, es que a mí me pasa todo. Ay, y comenzar. No, porque cuando eso sucede. Comienzas con un juego de autoflagelación contigo. Las dificultades no son buenas en sí. Recuerda esto. El diseño de Dios era perfecto. Pero lo que resulta de estas dificultades. Si puede ser bueno dentro de la cosmovisión cristiana. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente. Y quiero citarlo textualmente. Creo que en este punto. Hablando de esto que estamos exponiendo. Dice, creo que en este punto. Pablo usa el término amor. Y no creer por una razón especial. Una de las mejores formas para determinar de inmediato. Si amamos a Dios o no. Es la forma en que reaccionamos frente a la adversidad. Hay muchas personas que cuando surgen las pruebas. Se sienten defraudadas con Dios. Si amas a Dios por quien es Él. Soportas la dificultad. Y de hecho. Te acerca más a Él. Pero si solo lo usas. Te rendirás. Ante cualquier sufrimiento que te venga a tu vida. ¿Comprendes esto? En resumen. Los hijos de Dios. No deseamos tanto. Que nuestras circunstancias cambien. Sino sobre todo. Que nuestro corazón. Sea transformado por Él. A medida que Dios usará las circunstancias para nuestro bien. Y en ese momento comienza a tornarse en nuestro corazón hacia Él. Y en eso se convierte en un amor hacia Dios. A ese Dios que nos ha llamado para que realmente lo conozcamos como Abba Padre. Ahora. Yendo a la segunda pregunta que planteé. ¿Por qué todo opera para bien? Ya dijimos que todo obra para bien a los que le aman. Pero ahora. ¿Por qué todo opera para bien? En versículo 29 y 30. Acompáñenme por favor. Dice. Porque a los que de antemano conoció. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó. Y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó a esos también glorificó. Ahora bien. Una pregunta legítima sería esta. ¿Por qué y cómo sé que esto funciona así? Y aquí entramos a uno de los versículos más impresionantes y maravillosos. Mira tú las declaraciones. Es decir. Dios por medio de Pablo está diciendo que esto es una realidad. Que Dios nos conoció de antemano. Por lo tanto. Nos predestinó. Y nos llamó. Y a los que llamó también nos dice justificó y glorificó. Mira el orden en que se está dando. No es casualidad. Ese orden que Dios está mostrando. Y te lo voy a explicar. Y espero que pueda ser claro. Lo más claro posible. Dice Dios nos conoció de antemano. Y creo que las escrituras hablan y sabemos que es lo que habla. Dios nos conoció antes que tú y yo naciéramos. Antes incluso de que fuéramos creados. Dios ya sabía quién sí iba a corresponder su amor. Y quién no iba a corresponder su amor. Entonces Él por así decirlo. Hizo un prediseño perfecto. De tal manera. Que independientemente de lo que haga cualquier ser humano. Siempre se van como a desanudar los planes del Señor. Para que sean cumplidos. Puedes tú hacer todos los planes que quieras. Como tú quieras. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19, 21. Y Él lo diseñó de tal manera. Que si tú correspondes a su amor. Sus propósitos prevalecerán. Y tú tendrás éxito en la vida. Pero si tú lo rechazas. ¿Sabes qué? Te esperan calamidad con toda seguridad. Pero sus propósitos seguirán de pie. Proverbios 16, 4. Es decir, te digo algo. Nadie le gana a Dios. Es por eso que los teólogos resumen. Que Dios no tiene adversario. Es la razón por la que las películas de los superhéroes. Le quedan guambas. Comparado con quien es Dios. Porque ahí en las películas normalmente ponen la lucha del bien y el mal. Y a veces ganan los malos y a veces ganan los buenos. Pero con Dios Él siempre gana. Pero además dice algo. Que nos predestinó y nos llamó. Por lo tanto eso quiere decir que Dios es soberano. Pero al mismo tiempo es un Dios relacional. Vivimos en una vida predestinada. Y al mismo tiempo hay una responsabilidad en cada ser humano. Hoy no voy a desarrollar todo esto si no sería abundante. De hecho, mucho de esto sigue en el capítulo 9. Pero lo que sí haré es mostrarte que esto. Que estamos hablando el día de hoy. Es una gran realidad. Grata realidad. Que más. Que te deba hacer quererte. Poner al tú con tú con Dios. Y creerte un erudito. Que te lo sabes todo. Y entenderlo a la perfección. Sabes que estás llamado a disfrutar esta realidad. Tú y yo necesitamos un Dios 100% soberano. Y un Dios 100% relacional. Necesitamos de ambos. Ahora bien. Dios es soberano. Imagínate. Esta. Te pongo esta situación. Imagínate por un momento. Que nosotros tuviéramos que inventar nuestro propio propósito. ¿Te imaginas tú eso? Imagínate que Adán hubiera pecado. Y Dios no hubiera tenido un plan desarrollado. Para rescatar a la humanidad. ¿Qué hubiese pasado? ¿Te das cuenta? Nosotros siempre le echamos a perder. Por eso es mejor tener un Dios soberano. Porque sus designios, sus propósitos son buenos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No te olvides. Por eso es que debemos amarlo. A ese Dios soberano. Pero también, ¿saben qué? Es un Dios relacional. Como verdaderamente tendríamos una verdadera relación de amor con Dios. Si nosotros no fuéramos libres para decirle, para amarlo a Él. ¿Sabes qué? No tendría sentido. Dios en el Edén. Pudo haber amarrado a Adán y Eva. Para que no cogieran de ese árbol prohibido. Lo pudo hacer. Pero no lo hizo. Dios quería que lo amáramos por quien Él es. No nos quiso tratar como robots. Ahora, ¿cómo esto es trascendente en tus pruebas y tribulaciones? Ponte a pensar. Si tú solo crees en un Dios relacional. Solo fuiste llamado y no predestinado. Tomarás decisiones y estarás todo paniqueado. Vivirás una vida llena de inseguridades, de angustia y de ansiedad. Y cuando peques estarás lleno de condenación y culpabilidad. Porque pensarás que destruiste los planes soberanos de Dios. Incluso me atrevo a decirte que muchas veces tendrás dudas de tu salvación. Y te preguntarás si Dios podrá perdonarte de tus pecados. O si tal vez ya te dejó de amar en medio de tus dificultades. Tu vida pues estará llena de incertidumbre. Pues todo recae sobre ti. Pero podría decirte al otro extremo. Si tú solamente crees en un Dios soberano. Que solamente fuiste predestinado y no llamado. Sabes que vivirás una vida apática, floja, sin propósito. Y también pagarás las consecuencias en tu corazón. Es más posible que te acerques a Dios como una máquina inteligente y soberana. Pero sabes que jamás te acercarás como tu Abba Padre. Difícilmente tendrás un corazón para ser sensible a escuchar su voz. Y eso te hará poco empático y paciente con las demás personas. Serás una persona con un alto coeficiente de inteligencia. Pero con bajo coeficiente emocional. Increíblemente este rumbo hermanos. Tarde que temprano te llevará a otro tipo de devastación. Por eso es que necesitamos a este Dios. Siendo soberano. Pero también siendo relacional. La soberanía de Dios. Me dice que hacer. Y confirma sus planes aún en medio del sufrimiento. Pero su relación me ayuda y me consuela. Cuando estoy atravesando el valle de sombra y de muerte. Pero algo más que nos dice este pasaje. Nos justificó y glorificó. Sé que un argumento fuerte ante lo anterior sería que ahora. Nosotros a diferencia de Adán y de Eva. Estamos bajo el dominio del pecado. Y no podemos decidir en esa libertad. Pero sabes esto. Precisamente es lo que vino a ser el Evangelio. A liberarnos de nuestro pecado. Y como vimos en Romanos 5 y 6. Estamos bajo Cristo. Y no bajo Adán. Libres para elegir la obediencia a Dios. Como una respuesta de nuestra justificación. Como una respuesta de nuestra salvación. Y viviendo para su gloria. Y aquí te va una última reflexión sobre este punto. Esto significa que todos esos momentos por el cual tú has pasado en tu vida. Todos esos momentos difíciles, duros, tristes. Tal vez tuviste una pérdida de tu empleo. Tal vez la dificultad en tu matrimonio. Tal vez la falta de una figura paterna ahí en tu hogar. O tal vez la falta o la deslealtad de parte de tu amigo de toda la infancia. Tal vez la deslealtad de tu jefe, de tu cónyuge, etc. Sabes. No solamente Dios. No era un Dios confuso. En ese preciso momento que tú estabas atravesando esa circunstancia. Sino que Dios está permitiendo y mostrando oportunidades. Para poder desatar sus propósitos en tu vida. En pocas palabras. Dios. No solamente no estaba siendo malo. Sino que estaba siendo bueno contigo. No naciste en la familia incorrecta. No te casaste con la persona incorrecta. No estás con el salario incorrecto. Y tal vez tú me digas. Luis, ¿cómo sabes esto? Pues mira. Versículo 35 al 37. Toda esta lista. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. O persecución. O hambre. O desnudez. O peligro. O espada. Tal como está escrito. Por causa suya. Somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Que más claro que eso. Hermanos. Esto no quiere decir. Que Dios no vaya a cambiar nunca nuestras circunstancias adversas. Pero muchas veces en las malas situaciones por las que atravesamos. Es la que Dios usará para forjar nuestro corazón. Y hacer lo que se parezca más al corazón de Él. Para tener un corazón más humilde. Un corazón más bondadoso. Un corazón más amoroso. Para estar listos para las buenas. Y esto me lleva al último punto. ¿Cómo es que opera todo para bien? Acompáñame en el versículo 31 y 32 de Romanos 8. Y dice entonces que diremos a esto. Si Dios está por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? El que no exigió ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos considera también con Él todas las cosas? Al llegar aquí. Ya no vemos este pasaje confuso. Cuando dice. ¿Quién contra nosotros? Pensando que estaremos libres de dificultades. O que de repente a nuestro alrededor no vaya a haber personas que tengan algo malo en contra de nosotros. Y nos afecten con su pecado. Es decir. Ya no lo veremos como libres de sufrimiento. Cuando leamos este pasaje. Si no vamos un poco más profundo. Eso quiere decir. Nadie me puede robar lo más valioso en mí. Nadie me puede robar la fuente de mi gozo y de mi seguridad. ¿Quién contra mí? Nadie me puede acusar ni condenar. Pues no es que esté diciendo que yo merezca esta vida plena. O que yo me la haya ganado. Sino que Cristo me la ha dado solamente por pura gracia. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? Fíjate bien. Este Dios soberano y relacional. Un día nos quiso sellar con esta realidad. Y envió a su hijo 100% Dios. Es decir en control de todo. Y 100% humano. En contacto con nosotros. Y nos vino pues. A revelar que Dios es un Dios santo. Pero al mismo tiempo. A revelar que es un Dios lleno de gracia. Y ponte a pensar. Si Dios solamente fuera un Dios santo. Es decir un Dios justo. Y Él desea desaparecer por completo el sufrimiento. ¿Sabes lo que realmente tiene que hacer? Para que desaparezca el sufrimiento. Pues tendría que desaparecer a toda la humanidad. O bien. Si Él solo quiere ser un Dios de amor. De amor y de misericordia. Él simplemente debe aceptar las cosas como son. Y no hacer nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo le perdona. Siempre nos perdona. Pero Dios. Quien deseaba. Que tuviésemos una vida con propósito. Aún en medio del sufrimiento. Sin tener que desaparecernos. Pero tampoco haciendo. Como que no le importa. El dolor. Que hay en este mundo. Caótico. Por eso mandó. Por eso mandó. A su hijo. Unigénito. Esa es la razón. Por lo tanto. Dios optó. Que su hijo. Recibiera sobre él. El verdadero sufrimiento. Del pecado. Y eso. Ese hecho. Ese hecho. Tan. Incomprendido. Para nuestras mentes. Humanas. Gracias. A ese sufrimiento. Es que ahora. Nuestro valor. Es mayor. De que jamás. Hubiéramos imaginado. Fíjate bien. Y quiero que. Atiendas a esto. Antes. En el diseño original. Cuando fue creado. El hombre. Y la mujer. Solo valíamos. Por ser. A imagen. Y semejanza. De Dios. Pero ahora. Tú. Y yo. Valemos. El costo. De la sangre. De su hijo. ¿Acaso no es glorioso? ¿Acaso no es para agradecerle. Y decirle. Señor. Por tan maravillosa. Gracia derramada. En mi vida. Esto es. Lo que nos permite. Vivir una vida. Impresionante. Ya no somos. Fríos. O estoicos. Es decir. No tomamos. Una actitud. De que. No voy a llorar. Voy a ser fuerte. No, no, no. Pues tenemos un Dios. Que va a enjugar. Nuestras lágrimas. Ahora tenemos un Dios. Que entiende. Nuestras dificultades. Esta situación. Por la que estamos atravesando. Las comprende. Perfectamente. Pero por el otro lado. Ya no somos abatidos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció. Y tenemos. Alguien que nos dice. Yo les he dicho. Estas cosas. Para que en mí. Tengan paz. En este mundo. Tendréis aflicción. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Entonces. Eso se vuelve. Algo esperanzador. Eso es una promesa. Esa gloriosa. A la cual abrazarnos. Entonces. Hermanos. Al haber comprendido. Esta gloriosa realidad. Juntos podemos concluir. Con este versículo 38 y 39. Y quiero leerlo. En la nueva versión internacional. Y estoy convencido. O sea. Después de haber comprendido. Esta realidad. Ahora estoy convencido. De que nada. Podrá jamás. Separarnos. Del amor de Dios. Ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni demonios. Ni nuestros temores. De hoy. Ni nuestras preocupaciones. De mañana. Ni siquiera. Los poderes del infierno. Pueden separarnos. Del amor de Dios. Y si. En esta circunstancia. Podríamos decir. Ni el COVID-19. Nos puede separar. Del amor de Dios. 39. Nada. En toda la creación. Podrá jamás. Separarnos. Del amor de Dios. Que está revelado. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Que promesa. Más extraordinaria. Aprende a disfrutar. Y vivir. Para la gloria. De ese Dios. Soberano y relacional. Y que te ama. Mucho más. De lo que tú te imaginas. Hemos recibido. Esta. Maravillosa palabra. Y no nos queda. Más que. Poder tomarla. Poder vivirla. Y sobre todo. Que esto. Nos lleve. A depender más de Dios. Estamos. Anonadados. Maravillados. Porque somos personas. Tan inmerecedoras. Sin embargo. Hemos escuchado. Nuevamente. Un evangelio. Que simplemente. Trastoca. Nuestro corazón. Y nos hace ver. Esa soberanía. Tan grande. De Dios. Pero a su vez. Él ha prometido. Caminar con nosotros. En todo momento. No nos queda. No nos queda. Más que. Rendirnos a él. No nos queda. Más que. Buscarle. No nos queda. Más que. Confiar. Y saber que. A pesar de. Lo que podamos pasar. Como hoy. Escuchamos. A través de. Nuestro pastor. Sabemos que hay un Dios. Que nos toma. De su mano. Hay un Dios. Maravilloso. Que nos guía. Hay un Dios. Maravilloso. Que camina. Con nosotros. Y que nada. Como se resumía. Al final. De esta porción. De romanos. Nada. Nos va a separar. De su amor. Nada. Ni nadie. Nos va a separar. De él. Vamos a. A orar. Para poder ser despedidos. Sin antes. Comentarles. A nuestros hermanos. De la iglesia local. Que. Tenemos un compromiso. Con nuestras ofrendas. Ya hemos escuchado. Respecto a esto. Y. Ya seríamos. Un tanto redundante. Sin embargo. Al final. Se va a estar pasando. El número de la cuenta. Para hacer nuestros depósitos. Hagámoslo. En resumen. Por todo lo que Dios. Ha hecho por nosotros. Creo que. Eso es lo que más. Nos debe de mover. A poder nosotros. Ofrendar. Es para Dios. Es para su obra. Entonces. Cumplamos con. Esa responsabilidad. Que cada uno. Tenemos. Y hagamos. Nuestros depósitos. Correspondientes. De las ofrendas. También. Quiero pedirte. Que oremos. Por Julio. Él es un. Joven. Adulto. De esta congregación. Y quiero pedirte. Que oremos. Por él. En esta petición. Final. Vamos a. A orar. También recordarte. Que el próximo viernes. 26 de. De junio. Nuevamente. La transmisión. A las 7.30. No te olvides. Tenlo presente. Para que tu vida. Siga siendo bendecida. Por Dios. Vamos a orar. Gracias. Señor. En esta. Tarde. Señor. Queremos. Agradecerle. Nuevamente. Por todo. Señor. Lo que. Ha hecho. Señor. Por nosotros. Siendo tan. Inmerecedores. Siendo tan indignos. Sin embargo. Nuevamente. Señor. Hemos escuchado. De tu palabra. Quizás. Hemos leído. Señor. Esta porción. Pero no habíamos alcanzado. Señor. A comprender. Lo maravilloso que eres. Señor. Y te agradecemos. Oh Dios. Porque. En medio de cada. Circunstancia. Difícil. Que podamos. Atravesar. Independientemente. Señor. De. De. Lo que sea. Señor. De la índole. Que sea. Poderoso. Rey. Hoy. Señor. Hemos. Señor. Entendido. Que. Tú eres. Ese Dios. Soberano. Que. Más que una frase. Señor. Que. Tú estás. En control. De todo. Ahora. Señor. Podemos. Descansar. En ti. Ahora. Podemos. Tomar. Tu palabra. Ahora. Podemos. Descansar. Señor. En tus promesas. Ahora. Podemos. Descansar. Señor. En que. Tú. Eres. Soberano. Que. Tú. Conoces. Señor. Cada parte de nuestra vida. Y que. Aún. Antes. De la fundación del mundo. Señor. Tú ya nos conocías. De manera particular. Tú nos has destinado. Señor. En esa. Omnisciencia. Señor. De lo que tú eres. Señor. Un Dios. Inigualable. Un Dios. Inalcanzable. Para nosotros. Un Dios. Tan soberano. Que está por encima de todo. Sin embargo. Eres tan relacional. Para cada uno de nosotros. Y has caminado. Señor. Con nosotros. Y has estado con nosotros. Señor. Te damos gracias. Por eso. Porque se siente Dios. Inalcanzable. Por medio de esa obra perfecta. De tu hijo en la cruz. Al mostrarnos tu amor. Señor. Ahora. Señor. Caminas con nosotros. Te damos gracias. Oh Dios. Te pedimos. Señor. Por las situaciones. Señor. Que cada familia. Pueda estar atravesando. Te pedimos. Por esta iglesia local. Oramos. Señor. Por cada una de las iglesias. Señor. De aquí de Monterrey. Y aún. Señor. Por las iglesias. De otros lugares. Señor. De aquí de México. Por otros países. Señor. Sabemos que tú eres ese Dios. Que es tan cercano. Eres ese Dios. Señor. Que va con nosotros. Por eso queremos agradecerle. Porque hay descanso en ti. Oh Dios. Porque ahora tenemos una esperanza. Porque ahora sabemos Señor. Que cada situación. Que atravesamos. Por más difícil que sea. Nos lleva Señor. A poder depender de ti. Nos lleva a confiar en ti. Nos lleva Señor. A poder parecernos. Más Señor a ti. Que tú eres un Dios bondadoso. Que tú eres ese Dios compasivo. Que tú eres ese Dios tan grande. Majestuoso. Que ahora Señor. Poderoso rey. Podemos acercarnos confiadamente. Y poder descansar en ti. Poder clamarte. Poder tenerte. Como ese Dios. Y poder decir. Abba Padre. Poder Señor. Ser para nosotros. Un Padre tan cercano Señor. Un Padre Señor. Que está ahí. Con su mano extendida. Que está ahí Señor. Con su corazón abierto. Diciéndonos. Aquí estoy. Descansa en mí. Descansa en mis promesas. Descansa. Que yo estoy para ti. Te damos gracias. Oh Dios. Te damos gracias. Porque. Hoy Señor. Hemos entendido. Todo lo que nos ha dado Señor. Gracias Señor. Queremos pedirte Señor. Por la vida de Julio Señor. Sé con el poderoso rey. Ayúdalo Señor. En cada momento. Y que. Él pueda Señor. Descansar en ti. Sabiendo que tú eres. Ese Dios. Tan grande. Ese Dios. Tan extraordinario. Que tienes tu mano extendida. De salvación Señor. De esperanza. Oh Dios. Y sobre todo. De descanso Señor. Te agradecemos. Oh Dios. En tu nombre. Poderoso rey. Pedimos. Todo esto Señor. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga. Y sobre todo. Que Dios les bendiga.